A principios de 2018, la entonces prometida del príncipe Harry, Meghan Markle, causó polémica después de firmar un autógrafo en una visita oficial. La prensa no dudó en hacer notar que la próxima duquesa de Sussex había roto el protocolo real por hacerlo. La afortunada creadora del tal sonado autógrafo fue la pequeña de 10 años, Caitlin Clark, quien estuvo esperando a la pareja afuera del castillo de Cardiff, en Gales. Sin embargo, en realidad Meghan no rompió el protocolo, pues no firmó un autógrafo per se, sino que se limitó a escribir Hi, Caitlin. De igual forma, gente de todo el mundo, quienes no quitaban la vista de la pareja real del momento, se preguntó por qué la familia real tiene prohibido firmar autógrafos. Desde hace poco más de un siglo, la familia ha optado por presentarse ante sus súbditos de manera más accesible. Por ello, comenzaron a hacer apariciones en público e incluso congeniar con la gente común. Ahora, muchas de las principales actividades oficiales de los miembros de la familia real es asistir a eventos públicos. Y no solo eso, sino también saludar a la gente que no duda en esperar horas para poder ver a la familia reinante. Dentro de las varias interacciones que los miembros de la realeza británica pueden tener con la gente es saludar de mano, platicar y, desde hace poco, tomarse selfies. Sin embargo, firmar autógrafos está rotundamente prohibido por una buena razón. Esto es para evitar que se hagan falsificaciones de sus firmas, pues en realidad más que figuras públicas, son figuras políticas. Se ha visto al príncipe Carlos negarse a hacerlo educadamente diciendo lo siento mucho, no me permiten hacerlo. Sin embargo, mucho antes de que Megan con el falso autógrafo, fue el mismo Carlos quien rompió el protocolo en una ocasión. Esto sucedió en 2012, en una visita de Carlos a los damnificados de las inundaciones en el Reino Unido. Carlos simplemente firmó con un Charles 2012, un pedazo de papel para el hijo de uno de los damnificados. Otra regla que deben acatar los miembros de la familia real en interacciones públicas es negarse a recibir regalos que no sean previamente aprobados. Además de ser por motivos de seguridad, esto también es para evitar que los miembros de la familia real se sientan con obligación alguna con quien les dé el obsequio. Aunque puede sonar sorprendente, en realidad es probable que la gente prefiera atesorar su encuentro con la familia real con una foto que con una simple firma, ¿no crees? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!